hello hello bienvenido nuevamente un capítulo de reconversa señores capítulo 23 dude he vuelto señores aquí estoy de nuevo yo con mi cervecita mira no joda no juego carro salud señores estamos en verano estamos aquí con el clima espectacular volvimos con el clima de verano de alemania lo máximo no puedo decir otra cosa me parece lo máximo que rico este clima full calor poca lluvia chévere lamentablemente estaba un poco perdido discúlpenme lamentablemente también soy una persona que se tomó sus vacaciones duda estaba de vacaciones tenían cosas que hacer estaba disfrutando de la playa de hecho me fue a venezuela a disfrutarme las playitas a recontrarme con mis seres queridos algo bastante chévere también estoy con mi madre entonces realmente no tuve todo el tiempo para sentarme aquí y volverle a dedicar tiempo a ustedes cómo están espero que esté muy bien si tú estabas de repente en tu trabajo y viste coño salió luís converso otra vez si salió aquí estoy de nuevo capítulo 23 no te lo puedes perder cómo está todo me gustaría saber deja en los comentarios cómo te sientes de que volví de qué quieres que hable ahora nuevamente no este nuevo reencuentro de ustedes conmigo cuéntame qué quiere saber de alemania qué quiere saber de lo que está pasando aquí sobre todas las noticias sobre la tipa que habla alienígena verga es una locura ya vamos a hablar de eso ahorita salud estamos con la cervecita porque aquí fíjate que en alemania tú tienes todas las cervecerías ahorita tienen la chapa con un premio me entiendes puede venir con sigue intentando puede venir con un euro o con una camioneta en la chapa entonces todo el mundo anda tomando cerveza más de lo normal porque todo el mundo se quiere ganar la camioneta o los euros que están en cada tips en cada tapita me parece chévere yo también lo hago y aprovecho de recomendarse la se llama felting es una cerveza pills bastante rica ya me acostumbré a beber felting es la marca porque en esa marca ya yo me he ganado ya varios euros ya tengo como que en la cuenta tres euros de tres cervecitas que me he comprado entonces vale la pena señores vale la pena y también vale la pena que siga escuchando este podcast porque porque ya le fue luís conversa volvió los conversa volvió y quedó espectacular ok de qué tema vamos a hablar hoy bastante importante capítulo 23 es algo demasiado sencillo lo que vamos a hablar hoy que está pasando con balboni vieron ese disco y obviamente el disco está viejo ya salió hace bastante tiempo incluso el disco salió antes de que yo me fuera a venezuela pero me he quedado loco por ejemplo en la calle aquí en alemania yo no escuchaba balboni yo no escuchaba lo escuchaba yo en mi casa porque personalmente soy una persona que le gusta balboni escuchar pero en la calle no y ahorita con ese nuevo disco oh my god todo restaurante tiene balboni puesto me parece algo bastante impresionante wow aquí la gente ni siquiera entiende porque todo es alemán o inglés y el man con su nuevo reggaetoncito en español está rompiendo hasta aquí en alemania señores se van a acordar de mí este año ese va a ser el disco más escuchado estoy seguro crea lo que sí no creo que no si lo escucha en cada lado tal vez la gente se descarga no sé pero ese disco me parece espectacular tanto como esta cerveza podrías escucharlo porque el disco está bastante chévere de verdad que sí qué opinan ustedes de balboni qué les parece lo que dijo acapella yo estoy de acuerdo con acapella balboni no es rapero balboni es trapero reggaetonero sandunguero pero rapero no es marico rapero era acapella cuando estaba rapeando con los carajitos allá en cago en turmero en maracay en todos esos lados ahí era donde acapella empezó a ser rapero me entiende y yo tampoco he visto tampoco la trayectoria de balboni y lo que se de balboni es que apareció dando música pero no trap no rap no rap cuando trap y reggaeton rap es otra cosa cuando le metes bomba y caja los cinco elementos grafitea anda por ahí en la pista ese otro peo por eso opino igual que acapella igual también opino que valor es una máquina en la máquina ahorita de producir música pero no es rapero y si se quiere poner como rapero bueno porque normalmente los catalogoan como raperos pero eso no es rap es reggaeton y trap desde mi punto de vista ojo espero que si sacan el clip pan vean que es mi punto de vista y que obviamente apoyó bastante acapella en ese punto también estamos ahorita señores me parece un poco loco lo que está pasando con lo de la selva el darien tú si tú eres una de las personas que se está yendo por la selva el darien cuídate mucho papá cuídate mucho ten cuidado por ahí llévate un yesquero llévate unas botas y una pastilla para la fractura porque señores el darien no mamagallo yo no lo sé pero lo que lo que he visto me deja loco me da dolor me causa algo en el corazón demasiado triste porque guau full gente lanzándose para allá por el sueño americano pero tienen que pasar por ese infierno que literalmente la gente dice esto es un infierno esa selva es un infierno a mí me da miedo pasar tampoco tengo la necesidad y tampoco podría decir yo nunca haría eso yo no puedo decir eso porque yo no sé en qué situación se encuentran las otras personas y yo por ejemplo en la situación en la que me encuentro ahorita digo no lo haría y mucho menos con niños obviamente no tengo niños ahorita pero sabes cómo voy a estar poniéndome mi vida en riesgo de tal magnitud donde se violan hasta la gente te roban todo tienes que dejar la ropa yo estoy claro es un sueño americano está bien pero tienes que estar en una situación bastante heavy para para coño comprar del lío y lanzarte por ahí porque yo ahorita hoy no me atrevo me entiendes yo no me compré salió pero tal vez la gente en una situación de vida muy difícil pero y entonces no no tienen otra opción o al menos ellos no ven otra opción entonces lo que le puede decir es suerte a todo eso que se va por el darien tengo un pana también que estaba yendo en estos días le dije hermano cuídese mucho el darien eso es para loco eso es para guerrero eso es para demoníaco hay gente que se va dos días tres días cuatro días caminando creo que el más fuerte es el de caminar cuatro días porque ahí sí es donde pasa por donde la llorona no sé cómo es la vaina pero señores se albergar bien cuídense mucho esa selva eso está deplorable debería de más bien no sé hace un caminito ya que hay tanta gente pasando porque hay un gentío pasando ya están en la frontera de eeuu está full porque hay tantos que están llegando que no joda tienen que tratar poco a poco el acceso demasiado delicado señores me gustaría que me comentara si tú te irías por la selva del darien tú te irías como lo harías te compraría ese lío con esos coyotes yo no lo haría yo no creo en nadie y no me compré ese lío se ha pegado esto es demasiado difícil ahorita como te digo no lo haría pero no sé cómo no sé cómo está la situación de las demás personas para para decirles que no lo hagan tampoco también saliendo un poco de esa noticia quería hablarles un poco sobre sobre mafe walker dude mafer te amo me amas llama trina llama trina chama llama trina eso me parece una señora que tiene bastante amor propio hacia ella la caraja está que habla y que con los alienígenas todo el mundo tiene una teoría pero la mía es que obviamente eso no tiene sentido por él por el simplemente hecho de que la tipa habla como en español después saca el otro idioma los liga la caraja se hace famosa está ahorita bastante famosa de que hasta yo digo me amo te amo llama trina sabes una vaina sumamente pegajosa gracias a las redes sociales a los tren que ponen en ticto guau etcétera la man se pegó a top solamente por decir que habla alienígena guau entonces también es como eso también está ayudando como porque la conoce ahorita todo el mundo no sé si lo hace para que la conozcan pero la man pegó con ese nuevo dialecto alienígena yo voy a decir que hablo como la sanguijuela y de repente me van a poner en vídeo por ahí el que habla como la sanguijuela y no joda todo el mundo va a querer hablar como la sanguijuela loco hasta había una electrónica de una rumba electrónica con la gente encendía pim pum pam y la gente estaba era me amo te amo me amo me amo empezó a romper y se aprendió la locura yo digo guau está mal ya quedó de por vida marcada hasta la electrónica tiene música me quedé bastante loco de verdad quería solamente hacer esta pequeña introducción porque señores volví y volví para quedarme este el capítulo número 23 y ahora es que vienen muchos capítulos me encantaría que no te olvides suscribirte comenta dale like y por favor muchas gracias por escucharme hasta luego du chao se me acaba la cerveza ah vamos en comunica